Oh, 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 oh Oh, 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 oh Señorita, señorita, la capa no va a sonar Señorita, señorita, la capa no va a sonar Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está La capa no va a sonar La capa no va a sonar Vamos Oh, 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 oh Baila, baila, baila Vamos, oh, oh, oh Baila, baila Vamos, oh, oh, oh Baila, baila Vamos, oh, oh, oh La capa no va a sonar Ya está, ya está, ya está y 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